No han llegado, Miami es una mierda, pura autopista, no hay ni gente, o sea, 8 carros, 8 carros, una autopista, unos malls y más nada, y no hay ni gente, mira la vaina, o sea, mira la vaina, o sea, mira la vaina, mira la vaina. Cállate, cállate, está en crisis, está en crisis. Esta mierda, ¿por qué no grabaste? No, me voy a dedicar a correr y a hacer ejercicio, a leer, porque no hay más nada que hacer en esta vaina, no hay nada. Un mall, una vaina, una soledad, unos carros y un coñazo de autopistas, no hay más nada, no hay paisaje, no tiene paisaje, no tiene nada, es una vaina que nosotros no sé. Oye, pero usted es estúpido, bueno, esto es todo, Miami, y este es Miami. Bueno, aquí está, ya llegamos. Esto es Miami, esto es, mira, aquí está, mira, paisaje. Lo estoy repitiendo, porque como ustedes me están pidiendo que lo repitan, lo estoy repitiendo. No, pero es que no, no se queda igual. Mira, a ver, Rafa, aquí hicieron un mercantil, un escargo. Entonces la autopista te llevaba para otro lado, y nos equivocamos y llegamos a la vaina, pero por lo que tuviste, las instrucciones originales te llevaban para otro lado, entonces estaban malas instrucciones originales, porque si era para la izquierda la autopista. Yo solo camino para llegar para la vaina. Bueno, está bien, está bien, está bien, tiene razón. Mira, pero esto es más bonito, decorado, no tiene policía que para mierda. Sí, vale, mira, bellísimo. Parece Puerto de la Cruz. Es de aquí, es de aquí, es de aquí. Es de aquí, es de aquí, es de aquí. Sí, es de aquí. Bueno, llegaron más rápido que agarrando la autopista. Pero es el otro, es el de la izquierda. ¿Eh? Es por el de la izquierda, ¿eh? No, es por aquí. Bueno, pero para que te metas en la otra puerta. En la otra puerta.